Continúa la limpia y la revisión en la lista de raya del gobierno estatal, por lo pronto informó el Contralor del Estado, Roy Rubio Salazar, en una primera etapa se estarán despidiendo a un total de 1.270 trabajadores que ilegalmente fueron basificados en los últimos meses del gobierno neicista y que hoy representan una carga para el erario público, pues con esta se duplican funciones. Bueno, sobre todo que no cumplían con los requisitos que se establecen en los propios estatutos, quiero decirte que encontramos algunas basificaciones de personal de reciente ingreso, entonces obviamente se les tendrá que dar prioridad a las personas que ya tienen años, incluso hay funcionarios que ya tienen años trabajando en el gobierno del Estado y en lista de espera para poder ser sujeta a una basificación, entonces principalmente ese es el primer supuesto que estamos analizando aquellas basificaciones que se otorgaron a personal de reciente ingreso del gobierno del Estado. El funcionario estatal señaló que para no entorpecer o complicar estas acciones de revisión, no pudo precisar en qué áreas específicas se dejaron las bases laborales, al tiempo de responder las dudas y la inquietud que flota entre los nayaritas. Pues precisamente tú lo acabas de decir, son voluntarias, las damas voluntarias no tienen, no reciben ningún ingreso, no forman parte de la estructura del propio gobierno, habría que hacer ese análisis, pero no tengo ninguna información en ese sentido. ¿Es por sus exteriores funcionarios? Sí, no, 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 no tengo esa información porque te reitero, son damas voluntarias y como tal no forman parte de las nóminas de gobierno del Estado.